Bárrafos de Aire es un género, es una forma cuya principal característica a nivel tipográfico es la visualización de un párrafo, es decir, no es el verso libre que es escalonado, ni el verso rimado del soneto, sino párrafos. Gracias. Bueno, voy a leer como un hijo mutativo de León de Grey como se entiende en el colegio. Mi verdadera vocación es el silencio, mi vicio incoercible, la avidez, mi solo crimen, la soledad, la risa o la sonrisa o el rictus, tácitos bronzadores de los fenómenos circundantes y del espectáculo protesto, tácitos, pues, no es honora mi risa, tumblo patente. Ah, las intraducidas burlas, ah, la nunca esperada ironía, ah, los sarcasmos suculentos, la furia forja, la alacre befa, el comentario aque, el peregrino escorio, tácitos jamás oídos. Alguna vez soñé ser cazador de muy tonosas, amatriadas, de oreadas y de faunesas, y aún de ninfas no habitadoras de los bosques y riberas, sino citadinas ninfas, harto, muy seductoras. De ellas apasionadas, de ellas un poquitín frías, unas graves en demasía o transfíbulas en extremo, de ellas leales, francas y rendidas, veneramente, de ellas traidosueras o apenas tronatiles o solo golpes. Enamoradas, esas del amor y de su juego, accesorios, esotras de lo segundo y singularmente, acaso más en lo cierto y verdadero. Aquellas otras afincadas por redes y redesidias y perjuicios y temores, pero que se denodan rícamente en intención y pensamiento, lo cual deducíanse muy sabrosas delicios, un poco enervantes a la data. El eterno proceso amatorio de todos los siglos, desde Eva y Lilith, pasando por las famosas teorías de los amorosas guirnaldas menucinas y de las ganas ilustres y damas galantes, hasta las de hoy fatales, vampirezas, absolutamente semejantes a las mujeres, o no tanto, burguesillas a las en bruto, apetitosas musas campesas. Y soñé ser el cazador de féminas sabidoras, por la floresta de los símbolos y emblemas, por los meantros de los mitos, por los laberintos de las leyendas y de las sagas, pero mi vera vocación es la soledad, mi delirio real es la violencia, y mi sola disculpa es el silencio. La risa o la sonrisa y el rictus, tácidos, glaciadores, arquílocos, benévolos y sólidos que asortinan leve incredulidad. Gracias. 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 Gracias.